Solo lo podrás ver aquí, en la arena López Mateos. Y la realidad es el que es mi ciudad, con la monta. Ahora y todo lo que hace una muerte, verías por la muerte de la arena. Ay, Dios mío. Ay, mi casa, se me vuelve un coro, que la cultura está... ¿Cómo te hace? Mi cara, chaval. ¡Aaah! Aunque no despertaba, se fue. ¡Ay, mírela, mírela! ¡Sus mojitos! Ivana me... ¡Ay, mírela! Ivana, toda su vida, ha soñado con un monstruo. Última y mi casa en el Pakistan. ONE CLICK por las Sascha y se arrepienta y nos da puta, ¡Ah, Dios mío! ¿ibilMm! No se escribe al gente que va de la chenda. Se le acaba el tí Tacos, ¿verdad? Se le acaba el tí. Siente que vuela por si... ¿Me escucho? ¿Aguien me va a dar un aplauso? Ok, tranquilo. Pero tú no te vas así, mira, abres el brazo y el público te va a regalar un fuerte aplauso.